Hay que tener en cuenta, porque es importante significarlo, que Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que a día de hoy cuenta con un catálogo de servicios sociales aprobado en diciembre del 2014 y la única comunidad autónoma que va a realizar una evaluación y, por tanto, una evaluación que conlleva una actualización del propio catálogo para tener un catálogo actualizado y novedoso. La exposición es un poquito amplia, pido disculpas de antemano, porque es complejo de explicar y hemos intentado hacer una presentación para que sea lo más sencillo posible. Son muchos datos y, por ello, es a veces un poquito más complejo de explicar. Primero me voy a referir a la actualización del catálogo, porque ello conlleva nuevas prestaciones y modificación de otras para mejorar también la atención a las personas que son usuarias de los servicios sociales. Por referirme muy brevemente a lo que es el catálogo de servicios sociales, es la piedra angular del sistema de servicios sociales, permite una atención social integral, es un modelo basado en derechos que atiende a las necesidades de las personas, es decir, a la carta según las necesidades de las personas que se dirigen a los servicios sociales de Castilla y León y que, además, tiene como base la cooperación entre las propias administraciones. A partir de los derechos sociales, que están establecidos en el marco normativo, 13 leyes con sus desarrollos y 7 planes sectoriales que hemos ido aprobando a lo largo de esta legislatura. Por tanto, lo que hoy presentamos es, de este catálogo de servicios sociales, aprobado en diciembre del 2014, la primera actualización y la primera evaluación. El objetivo de esta actualización y de esta evaluación es la mejora constante de los servicios sociales de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo, para llegar a más personas con más calidad y en todas las situaciones de necesidad. En lo que se refiere a la actualización del catálogo, como he dicho, el catálogo es una herramienta flexible, es una herramienta viva que se adapta continuamente a las necesidades de las personas. Por ello, con esta actualización lo que hacemos es crear nuevas prestaciones y mejorar las ya existentes. Y todo ello respondiendo a un compromiso claro de la Junta de Castilla y León para seguir avanzando en un sistema de servicios sociales, para llegar a más personas con mayor calidad y ante cualquier situación o necesidad. Esta actualización del catálogo que hoy presentamos se colgará en la web de la Junta de Castilla y León y estará a disposición de cualquier persona que pueda hacer una alegación o una aportación durante 15 días en la web de la Junta de Castilla y León. Esta actualización se lleva a cabo también tras tres años de puesta en marcha de aplicación del catálogo y va a permitir incorporar 10 nuevas prestaciones al catálogo. Hasta ahora, con el catálogo de diciembre de 2014, teníamos 109 prestaciones, con estas 10 nuevas pasaríamos a tener un catálogo de servicios sociales de 119 prestaciones. Las 10 nuevas las tienen ustedes en la nota de prensa, por destacar alguna. El servicio de información especializado sobre renta garantizada de ciudadanía, el servicio de apoyo personal y familiar para víctimas de violencia de género, la prestación económica para excedencias por cuidado de hijos, la prestación económica para reducción de la jornada familiar, el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y o abusos sexuales, o el servicio de provisión urgente o inmediata de alimentos. Incorporamos, por tanto, 10 nuevas prestaciones y, de las 109 que formaban parte del catálogo del 2014, mejoramos sustancialmente, con esta actualización, 23 prestaciones que ya existían. Con estas mejoras conseguimos lo siguiente. Por un lado, ampliando el perfil de los destinatarios, hasta en seis prestaciones, pasando a ser esenciales prestaciones que ahora no lo eran y ahora pasarían a ser esenciales, cinco prestaciones. Por ejemplo, el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, antes no era esencial, pero con la actualización, por poner un ejemplo, pasa a ser esencial. Cuando digo que ampliamos el servicio, el perfil de los destinatarios en seis prestaciones que ya existían, quiere decir, por ejemplo, que en cuanto a la acreditación administrativa de la condición de víctima, antes se hacía exclusivamente a las mujeres y ahora la acreditación de víctima de violencia de género se amplía a los hijos e hijas y a las personas dependientes. O el apoyo psicológico, igualmente, que recibían las víctimas de violencia de género, las mujeres ahora ya la recibirían también los hijos e hijas a su cargo. Y mejoramos también, dentro de estas 23, otras mejoras que hacemos, además de ampliar el perfil y de pasar a ser esencial, es que actualizamos la compatibilidad de algunas prestaciones, en concreto de 12. Por poner un ejemplo, la ayuda a domicilio, ahora, con esta actualización del catálogo, se hace compatible con las ayudas en el entorno por cuidado de personas dependientes, ayudas en el entorno familiar por ayudas a personas dependientes. Por poner ejemplos, porque yo creo que es más sencillo. Con toda esta actualización, es decir, con las 10 nuevas prestaciones y la mejora de otras 23, pues lo que conseguimos es, por un lado, reforzar la profesionalización de la atención, incrementamos las prestaciones esenciales, de tal modo que tenemos nueve prestaciones esenciales más, es decir, nueve derechos subjetivos más, nueve prestaciones garantizadas. Se incrementan con todo este resultado las prestaciones de carácter gratuito, son siete más las prestaciones de carácter gratuito, con respecto al catálogo del 2014 y, además, también mejoramos el contenido de las fichas para que sean mucho más comprensibles y accesibles. En definitiva, la actualización del catálogo nos lleva a nueve prestaciones esenciales más, a siete prestaciones gratuitas más, y a la ampliación también de la cobertura hasta llegar a los casi 575.000 usuarios de los servicios sociales, que esto supone un crecimiento medio del 6,48% respecto de la cobertura anterior. En cuanto a las prestaciones del nuevo catálogo, con esta ampliación y esta modificación, quedaría de la siguiente manera. Como decía, pasaríamos de 109 a 119 prestaciones, 67, el 56% del conjunto, son esenciales, es decir, verdaderos derechos subjetivos, es decir, prestaciones garantizadas, y de ahí un incremento en nueve las prestaciones esenciales. Este conjunto de prestaciones, las 119, si atendemos y hacemos la distribución en función de la titularidad de las prestaciones y en función, por tanto, de la administración responsable para su prestación, llegamos a la conclusión de que el 49%, 58 prestaciones, son competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el 30% son de competencia compartida, administración de la comunidad de Castilla y León y administración local, el 17% son competencia exclusiva de la administración local y el 5% son de competencia o de titularidad estatal, aunque la gestión y concesión corresponde a la comunidad autónoma. Por tipo de prestaciones, destaca que el 22% de ellas, en volumen, el 22% son, están dirigidas a la atención social en el contexto comunitario. El 21% de ellas son de acceso al sistema de servicios sociales, el 18% de apoyo a la familia y el 11% de prevención. Por ámbito de necesidad que cubre, el 61% garantiza una adecuada convivencia familiar, como saben, las prestaciones atienden necesidades y, en este caso, se hace la clasificación también atendiendo a esas necesidades que derivan en que el 51% garantiza una adecuada convivencia familiar y el 30%, es decir, 35 prestaciones, favorecen el fomento de la autonomía y la prevención de la dependencia. 92 prestaciones, el 77% de ellas no conlleva aportación del usuario, esto quiere decir que son gratuitas. Se incrementa en siete, es decir, hay siete más las prestaciones que son de carácter gratuito con respecto al catálogo de diciembre del 2014. Y luego, 16 prestaciones, el 13% de todas ellas cuentan con un procedimiento de acceso urgente en función de las circunstancias de la persona. Las conclusiones de esta actualización es que se amplían las prestaciones con diez nuevas modalidades de prestación, pasamos de 109 a 119, más prestaciones dirigidas a los ciudadanos, se amplía la cobertura hasta llegar a los 575.000 usuarios, con un crecimiento del 6,4%, mejoramos sustancialmente 23 de las prestaciones ya existentes, sobre todo las condiciones de acceso, la compatibilidad y la ampliación de su carácter esencial, y reforzamos la profesionalización y, además, el nuevo catálogo en relación al anterior incrementa en nueve las prestaciones esenciales e incrementa en siete las de carácter gratuito. Esto es un poco cómo quedaría el análisis del nuevo catálogo con las actualizaciones y las modificaciones que hemos realizado y que hoy damos a conocer aquí en la sección del Consejo de Servicios Sociales. Pero, claro, tras tres años de aplicación del decreto, del catálogo de Servicios Sociales del 2014, pues consideramos oportuno, y además ninguna otra comunidad lo ha hecho, pues evaluar la evolución de las prestaciones que tiene y del gasto efectuado y analizar conjuntamente también estas dos variables, es decir, cobertura y gasto, porque, además, relacionar las dos variables, pues sin duda nos viene a indicar si es eficaz o no un sistema de servicios sociales. Voy a dar unos datos de lo que ha sido la evolución del número de prestaciones a lo largo de estos tres años, 14, 15 y 16. Esto quiere decir que ha habido un incremento del 6,4% en la concesión de las prestaciones del catálogo que se han concedido, 91.300 prestaciones más en 2016 que en 2014, 575.000 personas beneficiadas y llegamos por primera vez a más de un millón y medio de prestaciones concedidas en 2016. Y otro dato que también es significativo es que 4.100 prestaciones se conceden al día. Esto supone que de media cada día se concedieron más de 4.100 prestaciones recogidas en el catálogo. Por tipos de prestaciones, todas ellas se incrementan a lo largo de la evolución, a lo largo de todos los años, excepto una de ellas, que es la de familias en riesgo de desahucios que desciende por una menor cantidad derivada de un menor número de desahucios durante estos años. Por ejemplo, las prestaciones para el acceso a los servicios sociales crecen un 7,8%, fundamentalmente por el reconocimiento de derechos para las personas dependientes. Como saben, incorporamos el grado 1 y ha habido un crecimiento en el acceso a los servicios sociales en un 7,8%. Las prestaciones de apoyo a la autonomía personal también suben más de un 10%, hasta alcanzar las 450.000. Las de atención social comunitaria también crecen un 10%. Estas son prestaciones como el asesoramiento jurídico a las mujeres, la atención psicológica a víctimas de violencia de género, etc. Por volumen, destacan las prestaciones para la prevención, que son el 35%, llegando a las 700.000 prestaciones en tres años. También destaca el bloque de prestaciones de apoyo a la autonomía personal con un 22,5%. Esto en cuanto a volumen. Las necesidades que cubren las prestaciones. Destacar que en estos tres años han crecido el número de prestaciones destinadas a todos y cada uno de los siete grandes grupos de necesidades que cubre el sistema. Crece un 9,7% las necesidades o destinadas a apoyar el plan de vida de las personas vulnerables y a la toma de decisiones. Crece un 8,5% las destinadas a la protección e integridad social y crecen, se incrementa el 7,3% las destinadas a apoyar el entorno, la convivencia familiar y a la permanencia en el domicilio. Si lo analizamos por grupos de población, todos los grupos de población ven incrementadas sus prestaciones, crecen un 7,6%, salvo las dirigidas a personas con drogodependencias que se mantienen. Crecen un 9,6% las destinadas a víctimas de violencia de género, más de 9,3% prestaciones y crecen un 8,5% las destinadas a personas con dependencia, más de 668.000 prestaciones. Si destacamos por grupos de población el volumen, podemos llegar a la conclusión de que están destinadas a las personas mayores un 36% del total de las prestaciones, a las personas dependientes un 26% y a la discapacidad un 16,2%. Si analizamos la cobertura por su carácter esencial o no, crecen todas las esenciales y las no esenciales, las esenciales crecen el triple que las no esenciales, en concreto las esenciales crecen un 7,9% y las prestaciones no esenciales crecen un 2%. Si miramos en la gráfica en el quesito, en cuanto al volumen, las prestaciones esenciales suponen el 76% del total, 3,3 millones de prestaciones desde el 2014 han sido esenciales. Si analizamos la cobertura por su carácter gratuito o no, las prestaciones gratuitas crecen el doble, casi un 8%, frente a las que necesitan de la aportación del usuario, que es un 3,2%. Sin aportación del usuario, como decía un 8% y con aportación crece un 3,2%. Si lo analizamos en cuanto al volumen, el 71% de todas las prestaciones, casi un millón 100.000, por ejemplo, en el 2016, fueron gratuitas. Esto quiere decir que el 71% han sido gratuitas y que han crecido más y mejor evolución positiva que las que no son gratuitas. Si analizamos la cobertura en función de si tienen las prestaciones un carácter de servicio profesional o es una prestación económica, las prestaciones de servicio han crecido un 6,6%, 2,6 puntos por encima de las económicas. El 91,8% de las prestaciones, más de 4 millones, tienen carácter profesional. Las conclusiones de la evaluación de la cobertura, y ya termino la parte de cobertura, es un sistema que crece, que amplía su cobertura, llegamos a más personas, es un sistema garantista, basado en derechos, también crecen. Es un sistema público esencialmente gratuito para todos y es un sistema integral que favorece el reconocimiento de derechos, que apoya y facilita la entrada al sistema y que apuesta por la prevención, pero especialmente que el 71% de las prestaciones son gratuitas y que el 76% son de carácter esencial y que son las que mejor evolución tienen en su prestación, tanto las gratuitas como las esenciales. Si evaluamos el catálogo en función del gasto, muy brevemente, si analizamos el presupuesto ejecutado por las Administraciones públicas en 2016, más de 1.000 millones de euros, hemos destinado todas las Administraciones públicas, 81,6 más que en 2014, un 8,5 más. Si analizamos el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales durante estos cuatro años, el crecimiento ha sido de un 21% y esto supone un promedio de crecimiento de más del 5% anual, más de 165 millones y también destacar el incremento del 26,69% de las aportaciones, además por encima del crecimiento del propio presupuesto, las aportaciones de la comunidad autónoma a las corporaciones locales en estos cuatro años a través del acuerdo marco. En cuanto a la evaluación del gasto, decir que sin duda ha habido un crecimiento significativo del presupuesto sostenido desde la implantación del catálogo y que este crecimiento del presupuesto ha permitido un crecimiento relevante en las prestaciones, un 6,4%, la ampliación de nuevas y mejoras sustanciales en prestaciones. Este crecimiento se está manteniendo también de cara al futuro porque los presupuestos del 2018 también crecen y, por último, sin duda, respecto a las entidades locales, el acuerdo marco proporciona un sistema estable, garantía la continuidad y la evolución de las prestaciones. Si analizamos el catálogo desde el punto de vista del equilibrio entre derechos, cobertura y gasto, muy brevemente, pero sí que quería hacer referencia a ello. Y, además, haciendo alusión, porque son elementos fundamentales para evaluar un sistema de servicios sociales, que es tener en cuenta tanto los derechos como la cobertura y como el gasto. Que el propio informe DEC de Desarrollo Económico de los Servicios Sociales, presentado por la Asociación de Directores y Gerentes de España hace escasos días, pues sí que reconocían y utilizamos ese informe para hacer esta evaluación también y ver el equilibrio entre derechos, cobertura y gasto de Castilla y León. Decir que dentro de las tres dimensiones la puntuación de Castilla y León es superior a la media, es decir, existe un equilibrio entre las tres, como pueden ver en la gráfica. El modelo de desarrollo de Castilla y León es equilibrado, por tanto, en las tres dimensiones. Castilla y León se encuentran entre las seis comunidades autónomas que tienen este equilibrio entre derechos reconocidos y cobertura efectiva. También entre las seis comunidades más eficientes al mantener un equilibrio adecuado entre cobertura y gasto. Y, como saben, también, según el índice DEC y la serie histórica, Castilla y León obtienen el índice DEC en 2017 7,5 sobre 10. Somos la segunda comunidad autónoma y también se ve la evolución que, a partir de la aprobación del propio catálogo, hemos sido capaces a mejorar los servicios sociales y nos ha permitido y nos va a permitir, porque estamos actualizándolo, seguir mejorando. Por tanto, en las conclusiones de equilibrio de derechos, cobertura y gasto, es que tenemos un sistema de servicios sociales eficiente, que es garantista, que, además, en cuanto a sus prestaciones, es uno de los más avanzados de España y que podemos seguir desarrollando y mejorando los servicios sociales, sin duda, en relación con otras comunidades, porque tenemos, y se ve, una clara tendencia a mejorar. En cuanto a las conclusiones finales, pues, muy brevemente, yo quiero destacar, pues, que, sin duda, es un sistema profesionalizado, fundamentalmente gratuito, basado en derechos subjetivos, destinado a actuaciones de carácter preventivo, que promueven la autonomía personal y que se proporcionan en el medio comunitario. Sin duda, también hay que destacar que la tendencia de los últimos años va en dirección de mejorar el catálogo de prestaciones, tanto para atender a todas y a nuevas necesidades, como a incrementar la atención que reciben todos los grupos de población, es decir, a seguir promoviendo la autonomía personal, la dependencia, la toma de decisiones, la atención a las situaciones de dependencia y discapacidad. La capacidad de detectar nuevas necesidades es importantísima de las personas para dar respuesta a las mismas con nuevas prestaciones, como hoy presentamos a través de este catálogo, pero, sin duda, para poder detectar esas nuevas necesidades y dar respuestas a las mismas con nuevas prestaciones, el presupuesto tiene que acompañar todas estas iniciativas, como hemos venido haciendo durante estos años, con ese 21% de incremento y, sin duda, nuestras prestaciones proporcionan en un contexto de alto equilibrio entre la cobertura alcanzada y las dimensiones de derechos y esfuerzo económico. Y ya termino con las actuaciones de futuro. Hoy hemos hecho este análisis de la evaluación del catálogo a lo largo de estos tres años de funcionamiento. Nos ha permitido hacer la actualización del propio catálogo, pero, sin duda, tenemos que seguir desarrollando actuaciones de futuro. Y, muy brevemente, vamos a seguir trabajando en ampliar prestaciones y modalidades de prestaciones. Siempre vamos a estar detectando y muy en alerta para detectar nuevas necesidades que, sin duda, nos permitan seguir ampliando prestaciones y modalidades de prestaciones. Por ejemplo, las ayudas económicas a huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género será una prestación que, en este mismo año, 2018, se ampliará y formará parte del nuevo camino a recorrer. Vamos a regular también recursos nuevos sin cobertura jurídica propia o insuficiente, que queremos seguir avanzando, como la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler. En definitiva, queremos seguir mejorando. Vamos a incrementar la frecuencia de prestaciones destinadas a mantener a las personas en su entorno y destinadas a la atención a la dependencia. Esto es una apuesta clara por la teleasistencia, por la ayuda a domicilio, por las intervenciones en el medio familiar. Otro objetivo que tenemos de cara al futuro es reducción de plazos en el acceso a las prestaciones y la reducción de plazos legales para el reconocimiento del derecho. Y, sobre todo, también seguir mejorando en la información y en la calidad, en la atención a las personas usuarias de los servicios sociales. Esto es la actualización del catálogo, la evaluación y las actuaciones de futuro, lo más conciso que hemos podido. Y, no obstante, nos quedamos a su disposición. Gracias.